¡Hm! 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 Ya que sí llegó un momento en que de verdad me estaba doliendo la manera en la que masacraron a Cuchulain. Aunque impresionantemente este pudo resistir todavía. Pero bueno, de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, primero que nada, este capítulo número 3 está titulado El Dios Imparable. Haciendo referencia precisamente a la demostración de poder que Ra hace nuevamente. Y bueno, ahora sí continuamos con el combate donde se nos muestra como todo el público se encuentra impactado. Ya que Ra está a punto de demostrar un poder impresionante. A lo que vemos como una enorme luz comienza a brillar en el cielo. Y se nos pregunta, ¿eso es un pájaro? ¿Qué es eso realmente? Observando como una enorme armadura brillante surge en el cielo. Dejando a todos completamente impactados. De esta manera observamos como finalmente esta armadura se dirige hacia Ra. El cual simplemente extiende los brazos para recibirlo. Mientras que sus fans comentan, oh, que lujo tan increíble de presenciar al señor Ra usando su arma divina en la primera ronda. De esta manera una vez que Ra recibe su arma divina. Observamos que Kuchulain lo único que puede hacer es cubrirse por la enorme cantidad de luz y calor que está emitiendo. Preguntándose, ¿qué es esto? Un truco de luz para cegarme. No te atrevas a hacer trampa, viejo bastardo. De esta manera antes de que Kuchulain pueda reaccionar, observamos como Ra aparece a un lado suyo. Mientras que dice, parece que he estado un poco equivocado. Dejando completamente sorprendido a Kuchulain el cual no sabe como es que Ra se ha puesto a su lado. Demostrando que actualmente tiene una velocidad realmente incomparable. Cosa que deja sorprendidos también a otros dioses. Mientras que Ra continúa diciendo, En este apocalipsis lo que debo hacer es, y justamente antes de terminar esta frase observamos como Ra le da un tremendo puñetazo al abdomen a Kuchulain. Lo cual demuestra una vez más su asombroso poder. Para observar como Kuchulain se encuentra totalmente destrozado y aplastado frente al increíble poder de Ra. Mientras que Ra termina con la frase de que lo que debe hacer es violencia absoluta. Observando como finalmente Kuchulain se estampa contra un muro del estadio. A lo que se nos dice, esto es un giro de acontecimientos impactante. ¿Qué es esa forma de Ra? Demostrando que en efecto el poder actual de Ra está muy por encima del de Kuchulain. A lo que las seguidoras de Ra comienzan a decir, ¿Qué figura tan divina? Esa forma es la fusión del arma divina Horus con el dios del sol, el señor Ra. Esa es la forma Horacti, el dios del sol y de la luz. De esta manera todos los dioses en las gradas quedan muy impactados por la situación. Diciendo, ¿Lo viste ese ataque de recién? A lo que confirman que no. Ya que si la velocidad del ataque fue tan grande que algunos dioses ni siquiera fueron capaces de percibirlo. A lo que el mismísimo Sungukon en las gradas reconoce que esa es una velocidad y fuerza asombrosos. Por lo que claramente esa no es una armadura común. De esta forma vamos ahora con Kuchulain. El cual obviamente se intenta levantar después del tremendo golpe que ha recibido. Pero sorpresivamente a pesar de todo el daño que está cargando. Este comienza a sonreír. Mientras dice, es una oportunidad. Observando directamente a Ra con su nueva armadura. Mientras piensan, no sé si es por esa armadura. Pero ha dejado de usar esos molestos y calurosos ataques que usaba antes. Si es así entonces a partir de ahora será una pelea de poder y velocidad. Por lo que si Kuchulain se levanta una vez más para tratar de encarar este nuevo encuentro. Mientras que en las gradas comentan. Oye, ese tipo todavía tiene ganas de luchar. Que terco. Y ahora si tal como lo dijeron. Kuchulain una vez más se lanza en contra de Ra. A lo que Ra quien lo espera simplemente menciona. Una pelea. Aún no lo entiendes. Observando como el pecho de Ra comienza a brillar intensamente una vez más. Disparando una especie de cañón de alta potencia en contra de Kuchulain. Y la verdad es que la masacre que le están haciendo a este semidios es una absoluta locura. Ya que Ra comenta. Ya no soy el mismo que entró a la arena. Observando que parece ser que el combate está muy cerca de terminar. De esta manera se nos dice que lo que acaba de pasar es la barrera estelar ardiente. Observando como parece que Kuchulain cae calcinado después de recibir este tremendo ataque. A lo que sus seguidoras ahora comentan. El arma divina Horus no es solamente una armadura. Utiliza la barrera estelar ardiente junto a la armadura. Como una onda de calor térmica emitida a 360 grados en todas direcciones. Desde el cuerpo del señor Ra. Y la dirección a lanzándola de manera localizada. Así es básicamente como se comenta. Esta armadura sirve para que Ra pueda concentrar de mejor manera todo el calor que emana. Maximizando su fuerza velocidad. Además de también ser capaz de emitir una especie de cañón de calor. Por lo que si las habilidades de Ra en este momento son una absoluta locura. Y ahora si observamos como Ra no se detiene. Ya que ahora se lanza a seguir golpeando a Kuchulain una y otra vez. Observando como le da un rodillazo. Mientras se nos dice. El arma divina Horus es en otras palabras. Un amplificador del poder divino del señor Ra. Para utilizarse en términos de ataque y mecanismos de defensa. Observando como Ra precisamente hace uso de su velocidad. Para que a donde se dirige Kuchulain este esté ahí antes para recibirlo. Y seguir golpeándolo sin parar. De esta manera se nos dice que esa es una herramienta que Ra utilizó en el pasado. Cuando enfureció por la arrogancia de los seres humanos. Decidió llevar a cabo la aniquilación de la humanidad por su cuenta. Aunque finalmente se detuvo. Ni siquiera con el poder de muchos dioses en los cielos. Fueron capaces de apaciguar la furia de Ra. La cual convirtió gran parte del territorio egipcio en un desierto. Así es esto es totalmente impresionante. Ya que en primera instancia se nos confirma. Que esta armadura la utilizó Ra para intentar acabar con la humanidad. Además de que él fue capaz de derribar a varios dioses. Y también es el responsable de crear los desiertos de Egipto. Una completa locura la verdad. Pero bueno una vez que se nos dice esto. Ahora si continuamos con la pelea. O bueno también podemos llamarla una paliza. Ya que se nos dice que la razón de su denominación. Como los dioses celestiales exteriores. Es porque son dioses imparables. Demostrando que el poder de Ra es absoluto. De esta manera a pesar de la masacre que le han hecho a Kuchulain. Algo que es de reconocer. Justo como dije antes. Es su impresionante resistencia. Ya que este se pone de pie una vez más. Aunque se encuentra tambaleando. Mientras que dice. Entonces. Eso es todo lo que tienes. A lo que vemos que ahora Kuchulain se lanza al ataque una vez más. Intentando tomar a Ra por sorpresa. Dirigiéndose hacia su espalda. Mientras que se nos dice. Ahí va Kuchulain. ¿Qué? Eso es un ataque de distracción a alta velocidad. Pero mientras este ataque sucede. Observamos en las gradas que los dioses comienzan a aburrirse. Ya que se nos dice que para los dioses en ese lugar. Esto ya no se consideraba una batalla. Observando que en efecto. El ataque sorpresa por parte de Kuchulain. Fue completamente inútil. Ya que Ra puede liberar calor en cualquier dirección que sea atacado. Por lo que si Ra pareciera completamente invencible. De esta manera se nos dice. Que en el combate del dios del sol Ra. Contra el semidios Kuchulain. El resultado ya era evidente para todos. Observando como precisamente en ese momento. En las gradas comienzan a decir. Ra. Mátalo ya de una vez. Muere rápido semidios. Impuro. Apúrense y muéstrenos el siguiente combate. Señor Ra. Use la fuerza digna del nombre del dios del sol. Usted es el ganador. Comenzando en este momento. A corear una y otra vez. Mátalo. Así es. Parece ser que el final del combate se está acercando. A lo que el propio Ra finalmente decide terminar con la batalla. Diciendo. Parece que este es el momento adecuado mocoso. Para finalizar déjame enseñarte. Lo que es un verdadero ataque divino. Observando como precisamente. Ra toma a Kuchulain por la cabeza. Preparándose para su ataque definitivo. Y posteriormente lanzando un puñetazo al abdomen. Sin que Kuchulain pueda hacer nada para detenerlo. Una absoluta masacre lo que estamos viendo. De esta manera el mismísimo Shiva reconoce que la batalla ha terminado. Así es. El final ha llegado. Ya que observamos que incluso cuando Kuchulain es lanzado hacia los aires. Ra utiliza su velocidad a extrema potencia. Para colocarse a sus espaldas. Con un ataque llamado alas de luz. Y posteriormente recibirlo con una patada. Mientras que Ra comenta con elegancia y con poder. Observando una vez más como a la dirección que se dirige Kuchulain. Simplemente Ra aparece mucho más rápido para recibirlo. Y seguirlo golpeando una y otra vez. Observando que Ra ni siquiera quiere dejarlo caer al suelo. Ya que Ra menciona de alta pureza y además eficaz. Observando como en este momento los ataques de Ra continúan una y otra vez. Sin que Kuchulain pueda hacer nada para defenderse. Mientras que se nos dice este ataque hasta cuando continuará. Midnight Sun. El sol nunca se pone. La verdad es que sin duda alguna esta situación es realmente terrible para el pobre de Kuchulain. Aunque obviamente como sabemos que es el prota de alguna manera se va a poder reponer a esto. Pero la verdad es que esto si es una absoluta masacre. De cualquier manera vemos algunas reacciones de dioses como Nesha que comenta. Eres fuerte Ra. También vemos a Indra el cual dice. Je ese tipo. Parece tener el poder suficiente para respaldar su arrogancia. Que interesante. Incluso vemos a Ares comentar. Es la primera vez que veo la forma Jurakti en persona. Mientras que vemos a Zeus. El cual parece ya listo para entrar en combate. Porque ha cambiado su forma musculosa. El cual comienza a decir. Quizás lo subestime un poco. Mientras le grita a Ra. Que la victoria llegue ante ti y Ra. En este momento Ra se percata del grito de Zeus. A lo que respondes. Zeus no necesito que me lo digas. Porque algún día te haré esto a ti también. Observando como ahora Ra toma al muy malherido Kuchulain de la cabeza. Para después viajar a máxima velocidad contra el suelo. Y estamparle la cara en el piso. La verdad es que este ataque pareciera completamente devastador y definitorio. A lo que finalmente Ra en el cielo comenta. Lo has entendido ahora sucio semidios. Mientras que la gente simplemente no deja de corear Ra una y otra vez. Observando como Kuchulain se encuentra en el suelo. Sin poder responder al increíble poder de Ra. A lo que observamos como Ra menciona. Esto es lo que significa ser un dios. Mientras los dioses lo aclaman en el exterior. La verdad es que debo reconocer que el personaje de Ra me está encantando. Va a ser una injusticia que después pierda. Ya que como lo han estado mencionando. En efecto él está demostrando lo que verdaderamente significa ser un dios. El poder y la aligancia en un solo personaje. Lamentablemente como dije. Creo que esto no va a terminar bien para él. De cualquier manera. Mientras se sigue escuchando el grito de Ra una y otra vez. Observamos que Kuchulain quien se encuentra clavado en el piso. Comienza a decir. Cállate. Cállense ya. Dios. Dioses. Siempre es lo mismo. De esta forma se nos dice que la conclusión ya era evidente para todos. Obviamente Ra tenía la victoria. Pero en ese momento vemos la aparición de la diosa celta de la guerra Morrigan. La cual menciona. Eso es lo mismo que ocurrió ese día ¿no? Dioses celestiales exteriores. Diosa corazada de grado extremo. Solo esa diosa lo sabía. Observando como en ese momento. Algo extraño comienza a ocurrir con el arma de Kuchulain. La cual al parecer también se va a activar. Así es. Si Ra puede utilizar su arma divina. Pues Kuchulain también debería poder hacerlo. Observando que esta arma comienza a sacar una especie de patas. Y se convierte como en araña. Lo cual deja muy sorprendidos e impactados a todos. Que no saben lo que está pasando. Mientras que esta arma se dirige a máxima velocidad hacia Kuchulain. Intentando levantarlo y ponerlo de pie una vez más. Mientras que se nos dice que lo que Morrigan sabía. Es que el semidios Kuchulain tenía un futuro más allá de esto. El poder que duerme en el semidios Kuchulain despierta. Terminando de esta manera el episodio. Y que les puedo decir. La verdad es que este capítulo estuvo excepcional. Como dije me encantó la armadura de Ra. Y la manera que esta emite poder. Es una absoluta locura. Realmente parece un arma completamente invencible. Y la masacre que soportó Kuchulain tampoco es poca cosa. Sin duda alguna no sé si habíamos tenido una masacre tan grande como esta en el Ragnarok. Ya que directamente Kuchulain ni siquiera ha podido golpear una vez. Y él ya se encuentra prácticamente acabado. Pero supongo que este va a ser el estilo de Kuchulain. Tal vez de alguna manera este se vuelva más fuerte conforme avance el combate. Al menos eso creo. Además de que también parece ser que su arma misteriosa tendrá algo que aportar. Pero bueno de esta manera finalmente terminamos el capítulo. Sinceramente me encantó el episodio. Y bueno me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. ¿Creen que Kuchulain va a ganar o directamente le podrán dar su merecida victoria a Ragnarok? Que de verdad es un personaje que me está encantando. Y me habría gustado mucho verlo en el Ragnarok. Lamentablemente como sabemos no fue posible. Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi, Deve Yonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.